Damos gracias Señor por tus palabras en el Evangelio, palabras llenas de sabiduría celestial. Gracias por tu gesto Señor de tomar un niño en medio de los apóstoles y apuntar hacia lo único que es necesario para obtener el reino de los cielos. Tener un corazón limpio, puro, sencillo y humilde como un niño. Te pedimos Señor que hoy al recibirte en la Santa Comunión, ya sea sacramentalmente o espiritualmente, nos concedas la gracia Señor de tener corazones de niño, de aprender a depender totalmente de ti como dependen los niños de sus padres, de aprender a vivir y a disfrutar las cosas pequeñas de la vida que son las que muchas veces tienen mucho más sentido que cualquier otra cosa, el amor, la comunión, la fraternidad, el servicio del uno al otro. Danos Señor la gracia de crecer en el espíritu de ser como niño, que podamos tener corazones mansos, humildes, sencillos y puros como ellos.